Hey, que escucho sigando En desabú, sos dueño de todo No, dos Se fueron los días de ser o ser Uno para el otro, por mi decisión Ni en tus ojos voy, sé que ya no estoy Puedo verte en la oscuridad Cambio el viento y yo sigo siendo igual Solo niebla que da ningún lugar Y cuando te des vueltas yo voy a seguir estando acá Cuando te des vueltas yo voy a seguir estando acá ¡Manadero! Y el tiempo se escapa de mi prisión A nada más de mi mundo, a tu elección Tus pies apurados son mi dolor De nuevo se corta el aire Y en tus ojos voy, sé que ya no estoy Puedo verte en la oscuridad Cambio el viento y yo sigo siendo igual Solo niebla que da ningún lugar Y cuando te des vueltas yo voy a seguir estando acá Y cuando te des vueltas yo voy a seguir estando acá Y cuando te des vueltas yo voy a seguir estando acá Y cuando te des vueltas yo voy a seguir estando acá Y cuando te des vueltas yo voy a seguir estando acá Y cuando te des vueltas yo voy a seguir estando acá ¡Chau!